Bueno, continuando con la parte de uniones estructurales, algo importante que ustedes deben tener en cuenta cuando estén realizando el perfil, es realizar correctamente los cálculos de doblez. Ustedes ya como leyeron la guía completa del perfil, observarán que en algunos lugares que nos pedía, les pido que las pestañas de las láminas tengan 2 cm. ¿Qué quiere decir eso? Usted debe calcular la longitud total desarrollada de su lámina teniendo en cuenta el material que se puede perder durante el doblez. Realmente cuando yo hago un doblez de la lámina estoy perdiendo material y cuando pierdo material quiere decir que si no hago los cálculos correspondientes, cuando usted haga el doblez, la pestaña no puede que le quede 2, sino que le quede por ejemplo de 1 a 9, le quede de 1 a 8. En esos casos, pues va a ser un... vamos a empezar a modificar la nota de su trabajo, ¿no? Función como tal de los cálculos correctos que usted realiza, por ejemplo, de la teoría de doblez. ¿Cierto? Miremos algo importante. Cuando yo realizo el doblez estoy teniendo cambios en la estructura del grano del material y cuando tengo cambios en la estructura del grano del material, pues estoy incrementando su dureza porque estoy aumentando el tamaño. Estoy diminuyendo el tamaño del grano porque estoy cambiando la estructura. Tengo mayor grano. Tengo mayor grano, pues que puede ser más resistente el material. Pero también va a tender a ser, ¿qué? Más frágil, porque estamos aumentando como tal su dureza. Cuando yo realizo un doblez tengo que tener en cuenta lo siguiente. Miren que acá estamos hablando de algunas variables importantes que va a ser el espesor, que va a ser el eje neutro y el radio doblez. Este radio doblez, ¿qué quiere decir? Mire que usted va a tener que utilizar una serie de varillas. Esas varillas usted las va a colocar en las muelas de la dobladora y esas varillas pues van a tener un radio. Entonces yo voy a tener que seleccionar en función del espesor cuál va a ser el radio de la varilla que no necesito para realizar el doblez correctamente. Cuando yo hago este doblez, porque me muestra la línea neutra, la línea neutra, pues espera que no tengamos, por ejemplo, esta línea de acá, pues no tenga ningún cambio en longitud, pero en esta línea de acá y esta línea de afuera tenga cambios en longitud, porque esta vamos a tener aquí compresión, aquí vamos a tener tensión, tensión y compresión. Entonces recordemos que esto es parecido a lo que ustedes veían en flexión, que teníamos un eje neutro y el el eje neutro, pues observamos que no había como tal esfuerzo, teníamos el paso de la zona de compresión a la zona de tensión, dependiendo del momento flector aplicado, ya sea positivo o sea negativo. El primer paso pues sería encontrar cuál va a ser el radio de doblez. El radio de doblez pues depende del tipo de material con su producto, también el término correspondiente y en función de el espesor de la lámina. Entonces yo tengo el espesor de la lámina y conozco el tipo de material, me dan acá unos valores aproximados, unos rangos de cuál sería el diámetro del doblez. Cuando digo diámetro del doblez o el mínimo radio, corresponde al diámetro de esta varilla que yo debo colocar en la lámina, que debo colocar dentro de las muebles de la dobladora para revisar el correspondiente doblez en diferentes ángulos, según sea la necesidad que tengamos en nuestra construcción de nuestros elementos alares o cualquier tipo de estructura. Cuando dice cero, pues en el punto cero quiere decir que de una otra manera pues no es recomendada ese tipo de pareja. Acá por ejemplo si observamos el 20-24-T6, me dice que si el espesor de la lámina es 0-128, el rango puede estar entre 4-T a 6-T. Quiere decir que va de 4 veces el espesor a 6 veces el espesor, el radio. Entonces dentro de ese rango pues yo puedo seleccionar o puedo buscar una varilla que me permita generar ese doblez correspondiente. ¿Correcto? Ese sería el principal paso. Calcula, encontrar cuál va a ser el mínimo radio para encontrar una varilla que me permita realizar como tal ese doblez. Ese doblez como, ustedes ya observan acá, como utilizo la dobladora, entonces acá yo coloco una mordaza, aquí coloco otra mordaza o las muebles de la dobladora para generar como tal el doblez correspondiente. ¿Si? Entonces miren que acá se ve un poquito mejor. Dice que acá tenemos compresión, aquí tenemos tensión, tenemos la línea media pues que no va a estar afectada. Y este, miren, desde este punto de acá hasta este punto de acá se conoce una cosa, pero una cosa no, sino un término que se dice que es bent allowance. Ese bent allowance quiere decir, en español se traduce como la cantidad de material que debe ser adicionado a la longitud total, ¿cierto? de la lámina. Longitud total de la lámina. ¿Si? Entonces digamos que en el ejercicio que usted tiene, miren que yo les pido que por ejemplo de este punto de acá hasta el punto final sea 2 centímetros. Y de acá a acá usted puede tener 10. Entonces usted diría que sería 10 más 2, 12. Será la longitud total. Pero usted tiene que sumarle esa longitud total en la cantidad material que se va a perder durante el doblez, que es lo que se conoce aquí como el bent allowance, la cantidad de material que yo le voy a adicionar a la longitud total que se exige, por ejemplo en este caso lo que yo le exigo a usted en la guía. Entonces lo que le voy a explicar, lo que le voy a explicar. Si en la guía dice que de acá a acá tengo una pestaña que mide 2 y de acá a acá tengo otra pestaña que mide 2, pues yo diría que sería 4 y mandaría a cortar en 4. Pero no puedo mandar a cortar en 4 porque tengo que adicionar la cantidad de material que se va a perder aquí durante el doblez. Entonces puede que no sea 4, sino por ejemplo sea 4 o 5 o sea 5. Y quiere decir que cuando yo doblo, pues acá tengo los 2, acá tengo los 2, acá se me fue 1 para el doblez. Si me voy a entender, eso es lo que hace referencia a parte del bent allowance. ¿Cómo que colamos el bent allowance? De varias formas. La primera es a través de la que vemos acá en la diapositiva. Me dice que es posible encontrar la cantidad de material adicional. con esta fórmula cuando tenemos dobleces de 1 a 180 grados. Si es un doblez de 1 a 180 grados, podemos utilizar esta fórmula que me dice que la cantidad de material adicional al bent allowance es igual a 0.01743 por el radio doblez, que el radio doblez corresponde como tal, aquí el radio de la varillita, o el radio aquí de la varillita para realizar como tal, radio doblez para realizar el doblez, más 0.078 por t, que es el espesor de la lámina, es el espesor del material, aquí el espesor del material, el espesor de la lámina, que vamos a hacer el doblez, por n, que va a ser el número de grados del doblez. El número de grados del doblez. Esa sería, por ejemplo, cuando tenemos ángulos de 1 a 180. Pero, pero, si nosotros tenemos otros ángulos diferentes a 90, digamos que yo quiero hacer un ángulo de 90, pero no quiero hacer a 90, no a 45, quiero utilizar a 120, entonces podemos utilizar esta tablita de acá. Esta tablita de acá, ¿qué es lo que nos dice? ¿Sí? Entonces, me dice que, digamos que yo puedo tener acá, en función del espesor de la lámina, y en función del ángulo de doblez, yo puedo encontrar cuál va a ser el bend allowance, o puedo encontrar cuál es la cantidad de material que yo debo adicionar, producto del doblez que se va a realizar. Es decir, sin más preámbulos, miremos el caso del ejercicio. Me dice que tenga en cuenta el siguiente caso. Encuentre la cantidad de material adicional cuando se tiene un espesor de la lámina de 0.040 pulgadas, y el radio de doblez es un cuarto de pulgada. ¿Sí? Me dice que, en cuenta la cantidad más tradicional, cuando es un doblez a 90 y cuando es un doblez a 180. Cuando es un doblez de 90, lo que yo debo realizar sencillamente es lo siguiente. Entonces, si es uno de 90 y me voy a la tabla, verifiquemos que es 0.040, sería 0.040 con un cuarto de pulgada, entonces 0.090 con un pulgada que es 0.250, mire aquí, 0.250 y 0.040. 0.040 es el espesor y 0.050 porque me está diciendo que el radio de doblez es un cuarto de pulgada. Entonces, lo que yo vengo acá y encuentro es que el bent allowance, para este caso, cuando voy a hacer un doblez con este espesor de lámina y con este radio de doblez para un ángulo de 90, yo tengo que sumarle a la longitud total, pues, un valor de 0.4191, 0.4191. ¿Sí? El otro caso, si me dice que es un doblez a 180 grados, entonces, a 180 grados al momento es 0.040 y 0.050, pero entonces, fíjense que el valor de arriba lo tomo cuando es un doblez a 90 grados y el de abajo cuando es un doblez diferente a 90 grados, menor o mayor a 90 grados. Entonces, en este caso, básicamente lo que tengo que hacer es tomar, vamos a escribirlo acá, de la tabla observamos que sería 0.004675, entonces sería 0.04675, y lo multiplico por los grados, que sería 180, ¿sí? Y eso me va a dar un doblez, una cantidad más tradicional de 0.8415, y el de acá que lo sacamos directamente de la tabla, porque el valor que está arriba directamente de la tabla para solo 90 grados es 0.4191, que sería 0.41, 0.421, 0.421, 0.421, ¿sí? Recordemos que el bent allowance es la cantidad adicional, como lo explicaba anteriormente, ¿correcto? Entonces, nosotros podríamos también realizar lo siguiente, si yo lo quiero hacer por la tabla o lo quiero hacer por la fórmula, si lo hacemos por esta fórmula que está acá, yo puedo decir sencillamente que el bent allowance es igual a según la fórmula, sería 0.01743, que es lo que me da la fórmula, me dice que la fórmula que la voy a multiplicar por el radio doblez, que sería un cuarto de pulgada, y eso le sumo, según la fórmula, 0.0078, por el espesor, que es de 0.040, es lo que me dice la fórmula, ¿sí? Y que todo esto de acá, todo esto de acá, lo debo multiplicar, ¿por cuánto? Por el ángulo que sería 90. Si ustedes realizan la operación, me dice que el bent allowance, en ese caso, es 0.4202, 0.4202, que realmente es muy acercado al valor que obtuvimos directamente de la tabla, ¿cierto? 0.421 y acá 0.422, y se realiza en el mismo caso, pero aquí para, o aplica la misma fórmula, pero para 180 grados, pues lo único que va a valer es que acá es por 180 grados, y el bent allowance, pues le va a dar un valor de 0.8405, 0.8405, entonces miren que podemos obtener el bent allowance ya sea directamente de la tabla, directamente de la tabla, o con la fórmula que vimos inicialmente. Eso es lo que es el bent allowance, la cantidad de material adicional. Pues ahí ya quedamos claros. Otra parte importante durante el proceso de doblez es encontrar el setback. Cuando hablamos del setback, ¿a qué nos referimos? El setback, pues es decir, conocer el punto de inicio y finalización del doblez. Entonces podemos tener un setback por un ángulo de 90 grados, o un setback por ángulos mayores o menores de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso del setback? Miren que acá, por ejemplo, de este punto de acá hasta acá, digamos que van los 2 centímetros de la pestañita que yo les pido en el perfil. Y de acá hasta acá, un ejemplo, digamos que también tiene que haber 2 centímetros. Solo un ejemplo de 2 centímetros. ¿Sí? Entonces ya sabemos que, yo sé que aquí tenía 2 secados, pues sería 4, pero tengo que sumarle adicional benálogos que calculamos atrás. Adicional a eso, lo que yo puedo calcular, o lo que yo puedo obtener, pues sería la... Voy aquí a colocar una nueva diapositiva para mostrar lo siguiente. Digamos que nosotros acá, esto me estaría representando... Ya, ya les digo que me representaría eso. Me gusta esto acá para que podamos analizar mejor lo que les voy a mostrar. Con el color. Entonces, ¿qué pasa? Miren que acá podríamos decir inicialmente que esto que está azul es nuestra lámina. Necesitamos hacer un corte. No hacer un corte. No hacer un corte, no hacer un doblez, perdón. Lo que me está diciendo el setback va a ser esta distancia entre este punto y este punto. Donde inicia y donde termina el doblez. Donde inicia y termina el doblez. Entonces, ¿qué pasa? Miren que si yo observo acá el setback. Si me vino acá yo el setback. Si era este punto de acá, hasta donde termina este punto de acá. ¿Sí? Este punto y este punto. Pero fíjense que, si yo lo tengo recto, pues va a mayor una distancia que obviamente si lo tengo acá curvo. Entonces, por eso es que no puedo decir que el verano one sí y el setback puedan ser iguales. ¿Qué pasa acá? Acá, usted puede calcular el setback y cuando calcula el setback, usted lo que va a hacer es marcar ese punto del setback. Digamos que de acá a la casa lo que necesita son los dos centímetros. Garantiza los dos centímetros. Cuando termine los dos centímetros de aquí hasta acá, pues va a estar a utilizar el setback. Calcula el setback y en la mitad del setback, digamos que acá está la mitad del setback, en la mitad del setback usted va a colocar su varilla, ¿sí? Su varilla. Entonces aquí usted va a colocar su varillita. ¿Se me va a entender? Coloca su varillita. Entonces digamos que si yo lo veo acá de lado, yo podría colocar acá mi varillita que tengo mi varilla, ¿sí? Que el centro de la varilla, pues coincida con el centro del setback. Ahí coloco mi varilla. Coloco la varilla y ahí sí hago el proceso de dobles. Miren que acá, entonces, si usted viene acá plano, usted entre las dos líneas del setback en toda la mitad coloca su varilla, le coloca acá la muela de la dobladora y ahí sí llega ahí, genera la doblez. Es a lo que se refiere el setback. Miremos entonces este caso. Me dice que tenga en cuenta el siguiente caso. Encuentre el setback para una lámina de 0.040 pulgadas. El radio de doblez de 0.125 para un ángulo de doblez de 90 grados. Con un ángulo de 90 grados me dice que el setback es igual a R más T. Entonces en ese caso sería R más T. R que es en este caso, el radio de doblez es 0.125. 0.125 más 0.040. Tiene el caso del setback. 0.125 más 0.040. Pero nos da un valor de 0.165. Porque me dice acá, si es de 90 es R más T. Si es diferente de 90 o menor a 90, se utiliza R más T por K. Entonces, R más T en este caso, ¿cuánto sería? 0.165. Y K. K es un factor de corrección, que es K. Se tiene en cuenta K. Es lo que hay que buscar, aquí tenemos todos los grados, tenemos los factores K. En este caso, como son 45, quiere decir que ese factor de corrección sería 0.4142. Entonces, esto sería 0 por 0.4142. Y eso me da un valor de 0.068. Ese sería el setback cuando es 90 y el setback cuando es mayor o menor a 90 grados. Y me está diciendo, recordemos, el punto de inicio y finalización del doblez. Punto de inicio y finalización del doblez. Para que no lo olvidemos. Entonces, tenemos el setback y tenemos como tal lo que sería el bet allowance. En este caso tenemos 90 grados. En este caso tenemos 45 grados. Y en este caso tendríamos lo que sería 135 grados. 135 grados. Correcto, para calcular lo que sería el setback. Entonces, el setback en este caso, ¿cuánto sería? Sería 0.250 para este caso. Sería 0.250. Más 0.064 porque es de 90 grados. Y nos da un valor de 0.314. En este caso es 1 de 45. Como es 1 de 45, pues sería igual. 0.250 más 0.064. Y eso lo multiplico por el factor K. Y el factor de K para 45 observamos que era de 0.4142. Entonces, por 0.4142. Y eso nos da un valor de 0.130. Este es el setback, ¿no? Para este caso el setback sería 0.250 más 0.054. Que sería 0.314. Yo lo multiplico por el ángulo, que aquí el ángulo, pues fíjense que va desde acá hasta acá. Desde acá hasta aquí sería el ángulo que nos están pidiendo. ¿Sí? Que sería 135. Y para 135 es 2.414. Y eso nos da un valor de 0.758. Esto es el setback. Recordemos que estamos calculando solamente el setback. Ya otra cosa es calcular el bend allowance, la cantidad de material adicional. ¿Correcto? Bueno, hasta ahí vamos bien. Acá les muestro también, pues, otra teoría que podemos utilizar para el caso de la longitud desarrollada. Para encontrar como tal cuál va a ser la longitud total que yo necesito de material. Teniendo en cuenta, pues, ya los dobleces. Y teniendo en cuenta, pues, como tal, pues, ya el radio de dobleces que podemos tener en los elementos. Entonces, en este caso, vamos a analizar inicialmente esta gráfica. Esta gráfica, miren que te dice que C va a ser la longitud total, pero como si tuvieras sin aplicar ningún doblez. Este B1 va a ser importante ver que el B1 es la distancia. Es donde termina la lámina hasta, o digamos, o incluyendo entonces la longitud final, que sería B. El B1 incluye la longitud final, que es B, más el doblez. Y A1 involucra la longitud final más el doblez. Entonces, aquí le importa varias esas distancias. Que va a ser desde el final hasta esta cara de acá, que corresponde a la longitud final más el doblez. Y el B1 a la longitud final más el doblez. Para ángulos de 90 grados. O para dobleces de ángulos solamente de 90. Miremos este caso acá. En este caso acá, me dice que calcule la longitud desarrollada para la lámina. Miren que esta de acá sería la longitud final, que es de 30. Y acá 25, longitud final. Me dice que el radio de este punto de acá hasta donde termina es de 5. Y que es un ángulo de 90. Y la expresión de la lámina es 2. Aquí entonces es muy sencillo calcular la longitud desarrollada. ¿Cómo calculamos la longitud desarrollada? Tenemos que tener en cuenta. Me dice que la longitud desarrollada es igual a A1 más B1 menos K. Este A1 y B1, miren que aquí tenemos A1 y B1. Si vamos a aplicar lo que les decía A1, puede decir que es este acá. Puede decir que L es igual a A1. Entonces A1, miren que involucra. La longitud final, que sería 25. Más, más, ¿cierto? Más qué? Más el doblez. Más el doblez, ¿cuánto sería? De acá hasta acá. O sea, de acá hasta acá tendríamos 5. Sería 30. Más B1, que puede decir que este, que era la longitud final. Más el doblez, que sería 30 más 5. 30. Y de acá hasta acá. De acá hasta acá, ¿cuánto hay 5? Diría 35. Menos K. ¿Y ese menos K qué es? Ese menos K corresponde al factor. Al factor que tenemos nosotros en las dobleces de corrección. ¿Qué es K? ¿De qué depende? Miren que tenemos una tablita para encontrar el doblez. Estos valores de acá. Estos valores de acá, pues, dependen del espesor de la lámina. Y corresponden también, o dependen del radio interno en función del espesor. Miremos cómo sería en este caso. Menos K. Entonces, como es menos K, lo que nosotros vamos a decir es que el espesor de nosotros es 2. Entonces, ponemos acá en 2. Y vamos a decir que, para el caso de nosotros, tenemos que encontrar el radio interno en función de la... ¿De la qué? Del espesor. Entonces, nos quedaría lo que yo podría hacer acá. Es decir que... A mí lo que me importa es el radio doblez. El radio doblez, fíjense que va desde este punto de acá hasta donde inicia la... La... La lámina. Entonces, el radio doblez de nosotros sería cuánto? Sería el de radio doblez, sería 3. 3. 3. Interpolar entre 1S y 2S. Ese ejercicio de interpolación, pues ya lo hicimos cuando vimos cojinetes de superficie plana o rodamientos. Entonces, ya usted lo recordará y lo aplicará acá igual. Si lo hacemos nosotros para el ejercicio, entre 1S y 2S, miren que para 2, 1S es 3.53 y para 2S es 4.30. Si interpolamos a 1.5S, ya como trabajo suyo en extra clase, pues va a encontrar que SK es igual a 3.915. 3.915. El ángulo de la empresa acá es menos 3.915 y esa longitud me va a dar 61.085 milímetros. ¿Sí? Milímetros. Ahora, yo puedo aplicar la teoría anterior del bent alone. ¿Cómo lo hago? Yo sabía que el bent alone, la fórmula, es igual a quién? A 0.001743 y eso lo multiplico por el radio doblez, que en este caso es 3. Y eso le sumo 0.0078 por 2, que va a ser el espesor. Y lo multiplico por el ángulo doblez, que va a ser el ángulo de 90. Este bent alone se me está dando, si usted opera le da un valor de 6.11. Miren que acá ya me está dando la longitud total. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere hacer este doblez tal cual está acá, usted tiene que decirle al operario que, ay, por favor, cortenme una lámina con una longitud de 61.085. Acá en el bent alone estamos utilizando la cantidad adicional, pero fíjense que aquí no cuadra este valor con este. ¿Por qué no cuadra? Porque usted lo que tiene que hacer aquí utilizando el bent alone es decirle, entonces la longitud desarrollada en este caso sería cuál? Este total que es 25, 25, 25, 25, más la distancia de aquí hasta acá, que nosotros observamos la distancia de la posición anterior, es que era el bent alone, entonces más 6.11, más la otra longitud final que sería 30, sería 30. Si usted opera le está dando 61.1 milímetros, quiere decir que usted tiene que ser el operario que le corte 62 milímetros, y acá pues está terminando aproximadamente 61 milímetros, 61.1. Fíjense que por el método, este método y por este método, pues estamos llegando al mismo, al mismo caso. Sí, a lo mismo, a lo mismo, ¿correcto? Y miremos, este que está, que lo estoy mostrando acá, este tienen que ustedes realizarlo para la próxima clase, en contarle la longitud desarrollada para este doblez que está acá. Usted ya no tiene el video que lo pinta ni calcuna la longitud desarrollada. Este otro, miremoslo acá, me dice que tenemos que hacer este doblez, me dice que L es igual a 1, B1, C1. ¿Por qué A1, B1, C1? Porque acá tenemos la longitud 1, la B2, B1, y acá tenemos la longitud C1. Algo importante acá es que, mire que es menos 2K, y en este caso me decía que era menos K. ¿Por qué es menos 2K? A medida que, si yo tengo por ejemplo aquí este doblez, y aquí le hago otro doblez, tendría un doblez, dos doblez y tres dobleces. A medida que yo vaya aumentando el doblez, pues tengo que multiplicar por ese factor del número de dobleces. ¿Aquí con cuántos doblez tengo? Tengo un doblez y tengo dos dobleces, por eso es que este K lo multiplico por 2. Hasta ahí vamos bien. Entonces miremos que A1, yo puedo decir que sería, por ejemplo, esta distancia de acá. Entonces sería que la longitud es igual a A1, que sería A1 incluyendo desde la final, hasta, digamos que donde termina la lámina, incluyendo el doblez, sería una distancia de 20, más esta distancia, mire que esta distancia de acá está embolocando los dos dobleces, entonces sería 50, más la otra distancia que embolocaba los dos dobleces, que va a ser igual a esta, que sería 20, menos 2 por K, y K como lo voy a calcular, K como lo voy a calcular, entonces sería coger el radio, entonces el radio, que sería 5 lo dividido entre 4, 5 dividido entre 4 nos da un valor de 1,25, 1,25s, ¿sí? Entonces quiere decir que como el expresor es 4, yo acabo de coger el expresor 4, el expresor 4, 4 por acá, y 1,25, como no existe 1,25, pues también interpolo entre 7,07 y 8,60. A realizar esa interpolación, interpolación, usted va a encontrar que el factor de K es de 7,45, K es 7,45, K es 7,45, a realizar esa operación, la longitud desarrollada le da un valor de 75,1 milímetros, ¿sí? 75,1 milímetros, de 5,1 milímetros. Ahora, si yo lo quiero hacer con el famoso Ben-Allowance, entiéndolo bien, que el Ben-Allowance, o la longitud, o la cantidad de materiales de una operación, es igual a quién? A 0,01743, lo voy a multiplicar por el rayo de doblez, que sería 5, le voy a sumar 0,0078, por 4, y lo multiplico por 90, ¿sí? Si el Ben-Allowance va a ser igual a quién? A 10,65. Ahora, la longitud desarrollada, ¿quién sería igual? ¿Sí? A la longitud final. Pero, cuando la longitud final no involucro el doblez, ¿qué quiere decir en este caso? Este 20 está involucrando el doblez. Entonces, este 20, si yo creo que la longitud final sería 20 menos 9. 20 menos 9 nos da ¿cuánto? 11. 11. En este caso igual, 20 menos 9 nos da 11, entonces sería 11 más 11. Acá tenemos 50, 50 menos 9, y acá 9, 18, entonces 50 menos 18 nos da 32. ¿Sí? ¿Y eso más cuánto? Entonces, mira que aquí tengo un Ben-Allowance, y aquí tengo otro Ben-Allowance, entonces sería más 16,65, más, perdón, 10,65 más 10,65. Y eso nos da un valor de 75,3 milímetros. Que pues si observamos realmente no hay mucha diferencia entre esta y esta. Yo puedo utilizar esta fórmula. O puedo utilizar esta fórmula y vamos a llegar realmente a lo mismo. Realmente vamos a llegar a lo mismo. ¿Correcto? Entonces, ya con esto, usted va a tener las herramientas para realizar los dobleces, para hacer los cálculos de dobleces, para que usted entregue dentro de su informe, pues los cálculos de dobleces correspondientes, adicional a lo que más, a lo demás que se le va a pedir más, en lo que se le va a pedir de acuerdo a lo que está en la guía. Entonces, ya le queda a usted como trabajo realizar este de acá, para que complete toda la teoría de dobleces. Y así terminaríamos esta primera parte de la introducción a uniones estructurales. Gracias.